Bueno, pues ahorita venimos cansados porque van a creer que la colmena que tenemos está brava y los que han chapado en este terreno les ha ganado picando y las tenemos que mover de emergencia. Ahorita vamos a preparar lo que es aquí el fuego para que a la gente, para evitar que las abejas se vuelvan a trasladar y piquen más personas. Vamos a evitar ahorita. Ahorita nos vamos a vestir para prepararnos y trasladar esta colmena para otro lugar. Y estamos listos ya y preparados. Ahorita vamos a preparar la caja para dar el traslado. Este procedimiento se lleva a cabo para sellar lo que es la caja y la abeja no se salga todo en el momento del traslado. Ya te he preparado para el traslado. Vamos a trasladar lo más rápido posible porque podemos ver que la abeja ya está saliendo del cajón. No queremos que vayan a salir todos para que eso nos facilite el traslado. No queremos que vayan a salir todos los días. Nos sacaron carrera las colmenas y creo que hemos corrido como un kilómetro para escaparnos de ella y todavía no nos andan siguiendo. Vamos a ver que venimos a encender el fuego. Aquí estamos cubiertos. Aquí estamos cubiertos. No nos queremos quitar los trajes porque nos han picado mínimo unas 20. A todos los trabajadores también nos picaron. Aquí estamos cubiertos de las manos todos picados. Adoloridos. Y a los trabajadores que nos dijeron que las fuéramos a mover porque les habían picado anteriormente. Cuando nosotros veníamos ya para arriba, ellos estaban en el camino y no se habían dado cuenta de que nosotros traíamos el avispero. Así que también les volvieron a picar. Lo importante es que ya están trasladados, ya los cambiamos de ubicación. Y esperamos que no se vuelva a repetir. Bueno pues, ya movimos el cajón a un lugar más seguro. Llego donde estén las personas sembrano en Mirpa. Ya quedamos todos picados porque como sin ahumador, las abejas lo que hacen es seguirlos a nosotros. Porque el humo las espanta. Si el video les gustó, compartan. Denle me gusta y suscríbanse. Nos vemos en un próximo video.